Música Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a conectar con Nueva York, con nuestra querida Maybor Petit, buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, vamos a hablar hoy largo y tendido del pollo Carvajal y de todas las noticias que están saliendo como el nuevo secreto del pollo Carvajal, Iglesia se entró en el CNI para borrar las pruebas de la financiación chavista de Podemos. Pero antes de eso vamos a darles a todos un consejo, una recomendación, amigos. ¿Quieren tener la joya de la reina más importante de la historia de Nueva York? Pues escuchen este mensaje, la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación en España, los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama ahora al 973-0101 y sé una reina. Y Meibor, vamos a empezar. Y lo primero que quería que vieras es cómo Echenique insulta a un periodista por preguntarle sobre la relación de Podemos con el Pollo Carvajal. Vamos a verlo. Simplemente le quería preguntar si el Pollo Carvajal asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? No tendría yo ningún problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Sí, la falta de respeto es también de las compañeras que nunca me dan paso cuando yo le pregunto y que seamos un medio que no somos palmeros no nos convierte en menos periodistas. Simplemente le hacía esta pregunta. Que tengo mucho respeto por tus compañeros y compañeras que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar. Yo también lo soy. Pues ahí tenemos a este personaje siniestro donde los hayas, amigos, pues faltando respeto a un compañero y el resto de compañeros que estaban allí pues podían haber protestado ante esa falta de educación del señor Echenique. Pero atención a esta noticia que dice que, nuevo secreto del pollo carojal, Iglesias entró en el CNI para borrar las pruebas de la financiación chavista a Podemos. Atención a lo que dice esta noticia de periodista digital tras la fuga. El chavista y el líder de Podemos accedieron al Centro Nacional de Inteligencia con una artimaña legal en mayo de 2021 y fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Dicen que el exjefe de los servicios de inteligencia chavista señaló durante su declaración ante la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias y a figuras próximas a Bildu sobre los tejemanejes que se traían. Si bien el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castiñón, ha decretado el secreto de las actuaciones en torno a la declaración, empieza a conocerse nuevos datos comprometedores para el líder de Podemos. Tras conocer la fuga del pollo carojal para evitar su extradición en Iglesias, presionó a Pedro Sánchez para lograr su acceso al Centro Nacional de Inteligencia, donde fue enchufado en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia a través del polémico Real Decreto 8 barra 2020 de medidas económicas para hacer frente al COVID-19. Justamente se trata del nombramiento que en mayo de 2021 sería tumbado por parte del Tribunal Constitucional, tras estimar el recurso presentado por Vox. Ahora se conocen los motivos detrás del gran interés del exvicepresidente de Pedro Sánchez por estar dentro del CNI. Borrar todas las pruebas que existen del entramado de financiación a Podemos y Zapatero a través del narcotráfico chavista. Atención a esta noticia que da periodista digital, Meibor, y que coincide con lo que hemos visto a lo largo de la semana, porque el pollo carojal había señalado a Iglesias y le comprometen a la hora de entregar documentación y también ha señalado a Monedero en el tema de la financiación ilegal de Podemos. O sea, cada día esto está más claro. Claro que sí, y hay que recordar, Jesús, que durante el tiempo que Hugo Carvajal estuvo al frente de la dirección de inteligencia del régimen de Chávez y posteriormente de la dirección de contrainteligencia, fue que salieron los miles de euros del tesoro venezolano a España para pagar la creación, fundación y desarrollo de Podemos. Él ha conservado, de acuerdo a la información suministrada, una serie de elementos que le permiten anunciar ante las autoridades de España cómo se hizo y cuántos fueron los montos que se entregaron desde el régimen de Hugo Chávez a el grupo de Podemos, que vale destacar, estaba en Caracas para la época, como algunos referentes lo han planteado para asesorar al régimen de Chávez y posteriormente al de Maduro con una información de estructura y manejo de gobierno. El pollo Carvajal tiene datos importantes y fíjate que en la carta que él dio a conocer esta semana se dio el lujo de detallar que estaba colaborando con la justicia de España, más no con el gobierno. Es decir, él hace una diferenciación entre los dos poderes, asegurando que una parte de la información ya la había entregado y la otra estaba dispuesta a entregarlo cuando se firme o se acuerde alguno de los beneficios que le está solicitando a través de la defensa. Leidor, esta misma noticia, voy a leerlo literalmente, de periodista digital, dice lo siguiente. Es importante recordar que Hugo el Pollo Carvajal habría sido el coordinador de una operación para utilizar parte del dinero proveniente del narcotráfico, del cárter de los soles, para financiar a Podemos, así como las operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, quien en los últimos años viene trabajando como un embajador del régimen chavista en el extranjero. Aquí ya hay tres piezas claras, una Iglesias, otra Monedero y otra Zapatero. Y todas esas piezas, según esta información, están unidas con el narcotráfico de Venezuela, con la narcodictadura de Venezuela. ¿Qué es lo que puede esperar un telespectador que vea lo que está viendo en estos instantes? ¿Qué es lo que podemos esperar de todo este mejunje? Mira, yo creo que el espectador podría estar esperando que se aclare el financiamiento de Podemos esencialmente, porque si el Pollo Carvajal da evidencia, como lo ha dicho, de la entrega de dinero para la creación y el funcionamiento de Podemos, allí habría una pieza clave para la justicia de España para ir en contra de Podemos. No sabemos si la justicia de España tenga interés en estos momentos de hacerlo. Lo que sí queda claro es que esto es una pieza más de lo que ya se ha dicho y se ha trabajado por años, no solamente en Venezuela, sino también en Bolivia. Y es que el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que para todos los que no saben está financiado por recursos provenientes de la industria criminal, y así lo establecen los fiscales federales de Nueva York, cuando señalan tanto a Hugo Carvajal como a Nicolás Maduro y al resto de los miembros del cartel de los soles, de haberse beneficiado del negocio del narcotráfico y el terrorismo. De tal manera que los españoles deberían estar muy preocupados de que este grupo político haya recibido dinero de la industria criminal para hacer política en España. Esto es un señalamiento grave, se ha venido repitiendo por un tiempo, y bueno, las investigaciones son muy lentas, unas de ellas han sido cerradas en la Fiscalía de España, creo que son elementos que motivarían a cualquier servidor público que esté, o al menos tenga principios y quiera seguir la ley, a abrir una investigación que podría conllevar a un, no sabemos cómo se pueda manejar esto, pero sí podría, por lo menos una condena o el cese de sus actividades, si se comprueba que las mismas fueron pagadas con dinero del narcotráfico. Además, otra cosa que dice la noticia en este caso, esta de Libertad Digital, nos habla que en el año 2019, tras su primera detención, Hugo Carabajal mostró su disposición de desvelar información relevante sobre el terrorismo internacional, concretamente la relación entre la narcoguerrilla colombiana de las FARC y la banda terrorista ETA, también sobre los vínculos del régimen de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hidbolat. Estos hechos fueron investigados en una pieza separada y finalmente se archivaron provisionalmente porque Carabajal decidió no declarar ante el entonces magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6, Alejandro Abascal. Esto es una joya, o sea, hay que recordar que el secretario general del Partido Comunista es el abogado de las FARC, el señor, ay, no recuerdo, Enrique Santiago, hay que recordar que ETA también tiene relación con la narcodictadura, con el narcotráfico y hay que recordar que los elementos de ETA, el brazo político de ETA está gobernando junto, o es la polla en el gobierno a Sánchez, o sea, aquí están todos metidos, los comunistas, los terroristas, el narcotráfico, España ahora mismo está en manos de la bazocia mundial, ¿no? Así es, bueno, igual que ocurre en Venezuela. Lo interesante de este caso es que el pollo Carabajal está buscando beneficio para sí y no enfrentar la justicia de los Estados Unidos porque aquí muy probablemente no vaya a tener las facilidades que se le están dando por parte de varios funcionarios del gobierno, particularmente del CNI y también de algunos magistrados de la Audiencia Nacional que le han beneficiado con unas acciones que posteriormente el mismo Tribunal Supremo ha dado como no válidas por carecer de elementos suficientes para aprobarlas. El pollo Carabajal, Jesús está siendo acusado de delitos muy graves en Estados Unidos. Su participación en el régimen de Hugo Chávez para el manejo y las negociaciones con la FARC, con la ETA, y también se dice, incluso el trato de entregar esa información a las autoridades de los Estados Unidos cuando estaba ensayando lograr un acuerdo con la DEA para ofrecer todos los datos disponibles sobre el acuerdo que habría firmado el régimen de Hugo Chávez con Hezbollah en el marco de unas relaciones que se establecieron directamente con el expresidente iraní Mahmoud Ahmed Inayá y los que son miembros prácticamente del brazo armado del régimen de los ayatolas. Entonces, cuando uno evalúa esto y entiende que en España están presentes los mismos elementos, no nos queda otro remedio que hacerle un llamado a los españoles, porque si no actúan en estos momentos y dejan que algunos elementos corruptos de la justicia, así como también del gobierno, no permitan que se aplique justicia y que se hagan investigaciones y que se ponga todo en blanco y negro, van a tener el mismo futuro que tenemos los venezolanos. Es decir, estamos más de 6 millones regados por todo el planeta porque Venezuela se convirtió en una ala, en un centro de operaciones del crimen organizado transnacional y del terrorismo. Ese es el único futuro que le queda a las personas que no actúan en un momento determinado para parar todo este tipo de acciones criminales que llevan a cabo políticos, todo al parecer de Podemos y también miembros de la audiencia nacional como magistrado que ha beneficiado al pollo Carvajal. Señor Ibor, hay otra cosa que lógicamente tú estás hablando de la corrupción que hay en la justicia y hay una noticia que la vamos a poner ahora mismo en pantalla que dice la audiencia impidió a la policía espiar las llamadas del pollo Carvajal durante su fuga. Bueno, ahí la tenemos la noticia del confidencial. Otro escándalo más, amigos. O sea, no le permitió a la justicia intervinir las llamadas para poder localizar al pollo Carvajal. Eso lo que demuestra es que el narcotráfico o presuntamente el narcotráfico tiene sus tentáculos muy largos. Meibor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo a Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Cuídate mucho. Y muy rápido con este tema. Bueno, vemos que la justicia o parte de la justicia toma decisiones incomprensibles. Ahora parece que el pollo Carvajal quiere pillar, pero estamos hablando de que aquí se dan unos elementos de corrupción brutales de un presidente de gobierno que mete a un tipo relacionado con un narcoestado en el CNI para borrar pruebas de la financiación, que luego esta gente tiene relación también con grupos terroristas como lo de la ETA, como con la guerrilla de los FARC. Tú has dicho, Enrique Santiago ha sido el abogado de las FARC. Estamos aquí metido toda la basura procomunista y la narcoería ya metida aquí en España. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que estamos hablando del AMPA internacional. Vamos a ver, el pollo Carvajal es guardián y conocedor de algunos de los secretos porque ha sido jefe de la inteligencia venezolana hasta el año 2018. No estamos hablando de alguien que hace 10 años, no, no, hasta el año 2018. Esto es hasta antes de ayer. El pollo Carvajal conoce muchas cosas. Conocerá seguramente cosas de la financiación de Podemos, conocerá seguramente cosas de cómo está operando José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y tendrá mucha información. Lo que pasa es que yo tengo muchas ganas de ver el canto del pollo, lo llaman ahora en la Audiencia Nacional, a ver si empieza a cantar y sobre todo si empieza a aportar documentación sobre muchos de los temas que dice conocer y que dice tener la documentación palpable para intentar incriminar a Podemos. Quiero verlo, quiero verlo porque el pollo Carvajal si de algo es muy consciente es de que en Estados Unidos y Estados Unidos está pidiendo, reclamando y exigiendo su extraditación, en Estados Unidos tiene un horizonte penal y judicial muchísimo más complicado del que pueda tener aquí en España y quiero creer que no está intentando ganar tiempo y realmente tiene una voluntad seria de colaborar con la justicia española para esclarecer algunos de los asuntos que más nos afectan. Ojo, estamos hablando de Pablo Iglesias, estamos hablando de Podemos, pero podemos hablar también de Baltasar Garzón que es el abogado de Alex Saab que es el testaferro de Nicolás Maduro. De manera que aquí se juntan muchísimas cosas y yo creo que si el pollo Carvajal quisiera contar todo lo que sabe muchas personas en este país, en España, estarían temblando ahora mismo y creo que hay mucha gente muy nerviosa pero tengo la duda de que realmente vaya a cantar. es una pieza que en las películas entenderíamos que es objeto de eliminación prematura por parte de muchas personas que desearían que con tal de que no contase lo que sabe no estuviera en este mundo. O sea, usted estaba diciendo o se lo preguntamos ya al señor Vera, el señor Polvorino se está insinuando que el pollo Carvajal terminará sus días en la cárcel de una forma cruenta si empieza a cantar a decir todo lo que sabe que ya empieza a salir los medios de comunicación y además que se ha comprometido a colaborar con el juez de la Cía Castellón. Bueno, no sabemos cómo terminará. Es verdad, lo que es cierto es que este individuo es una auténtica bomba de relojería. Yo creo que a él no le interesa que le manden a Estados Unidos porque allí sí que lo va a pasar mal y al gobierno español tampoco le interesa mandarlo. Con lo cual me imagino que se va a hacer todo lo posible porque se quede aquí y bueno, todo dependerá de efectivamente cómo le atornillen y las cosas que esté dispuesto a decir porque este tipo sabe, claro, en fin, sabe latín, ¿no? De toda la trama que hay con relación a la financiación de Podemos, de toda la trama que hay con relación a las idas y venidas del señor Zapatero para hacer de mediador en las negociaciones con unos y con otros, fundamentalmente con la oposición y de toda la trama de relaciones que hay de Venezuela también con el gobierno de España no solamente con Podemos sino también pues con personas que tenían una gran relevancia dentro del Partido Socialista como pues Ábalos y otros, ¿no? Por tanto, vamos a ver, vamos a ver porque por una parte yo creo que al pollo no le interesa decir demasiadas cosas pero le interesa menos irse para allá y desde luego al gobierno tampoco le interesa mucho que se vaya para Estados Unidos, más bien le puede interesar que esté aquí eso sí controlado y que no diga más de lo estrictamente necesario yo creo que Iglesias le metieron en el CNI bueno, le metieron en esa comisión teóricamente en la que le tenían que dar información del CNI pero yo creo que no le dieron nada es decir que en fin hablando con algunas de las personas que están ahí y que conocen esa situación en realidad le mareaban y no le daban absolutamente nada otra cosa es que él evidentemente o sea que la noticia de que eliminó pruebas de la posible financiación del Podemos además que sí de cuarentena yo bueno no sé nunca se sabe pero es que es casi imposible que un gobernante oye que los espías las personas que están en el CNI son profesionales y como son los jueces y como son los policías y al final cada uno hace su trabajo como tiene que ser entonces tú no vas a eliminar pruebas porque te lo diga el vicepresidente del gobierno que por otra parte tampoco era la persona que tenía el mando directo sobre un centro como el CNI o sea yo creo todo es posible pero creo que que es muy complicado pero sí que es verdad que como este individuo Hugo Pollo hable aquí se organiza la de Dios porque porque este sí que puede acabar con el gobierno no sé ni el tsunami que dices tú ni la pandemia ni nada el Pollo liquida aquí al gobierno pues a ver si el Pollo amigo le mete un picotazo a Pedro Sánchez y lo saca de Moncloa de una vez por todas esperemos seguiremos informando de esta situación porque es muy grave y sabemos que si hay jueces de verdad pues las cosas saldrán es verdad que el narcotráfico tiene mucho poder y el gobierno de España tiene mucho poder por lo tanto nosotros les informamos luego nos dicen esto pasa o no pasa señores es que estamos luchando contra fuerzas demasiado fuertes pero bueno veremos si la justicia puede enfrentarse a esa fuerza que es el narcotráfico y al cartero 5 por 10 amigos nos despedimos de todos los amigos de YouTube vale nos despedimos a partir de ahora nos despedimos de YouTube porque vamos a hablar cosas de mayores y nos vamos a a Dailymotion a las personas que nos están viendo por la TTT pues sigan en el canal porque vamos a hablar de la polémica que está habiendo con el tema de las vacunas vacunas y vacunas no es bueno las vacunas y amigos nos despedimos de YouTube que va a ser su compañero que va a ser su compañero y el trapero que va a ser su compañero y a Junquera los mira y se desespera y a Junquera los mira y se desespera y a Junquera los mira y se desespera Cuidemos que va a ser su compañero y el trapero que va a ser su compañero y el trapero ¡Gracias!